Mix, para que regreses, recordamos, Tiziana Recordamos esta canción Que no encuentres un amor tierno y sincero Cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo use tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignore Que te ofenda, que te humille día a día Y noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te dé consuelo Que te arrastre por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie sea como yo Para que regreses Para que regreses, para que regreses mi amor Cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo use tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignore Que te ofenda, que te humille día a día Y noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te dé consuelo Que te arrastre por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie sea como yo Para que regreses Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie sea como yo Para que regreses PIX Vamos a recordar esta canción Para todo lo que tiene un ángel Donde se levante la mano Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue por amor Se fue por amor Yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando 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 Ángel Cuídala Ángel Ángel Régrezala No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía que ibas a extrañar No sabías que ibas a sufrir No sabías que ibas a llorar No sabía, no sabía, no sabía Ángel cuídala, ángel regresala Me hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces Al atardecer creo que voy a enloquecer Me hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces Al atardecer me hace falta, me hace falta, me hace falta Ángel cuídala, ángel regresala La brisa es una pared y nuestro amor es más fuerte, lo ves Ahora piensa en volver La brisa es una pared y nuestro amor es más fuerte, lo ves Vuelve, 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 vuelve Ángel cuídala, ángel regresala Me hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces Al atardecer creo que voy a enloquecer Me hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces Al atardecer me hace falta, me hace falta, me hace falta Ángel cuídala, ángel regresala La brisa es una pared y nuestro amor es más fuerte, lo ves Ahora piensa en volver La brisa es una pared y nuestro amor es más fuerte, lo ves Vuelve, 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 vuelve Ángel cuídala, ángel regresala